¡San erdil hora! ¡N' peban, no me preocupes, pédan! ¡Eran! 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 ¡Yes! ¡Eran! ¡Eran! Los deseos que tengo no me cambian Los bambas y las buzuchas 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 no me cambian junto a mi primo y de la vida y de la vida y de la voz y de la voz y de la voz y de la voz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video